Con licencia de nuestro señor, aquí estamos y a sus servidores Con cuernos de todos señores, divertirles sería lo mejor Con licencia de nuestro señor, aquí estamos y a sus servidores Con cuernos de todos señores, divertirles sería lo mejor A esta gente presento una estrofa, en la forma consciente en que acudo Porque a todos les traigo un saludo, a mi modo que más se me antoja Fui buscándole foja por foja, que mi verso versiera el olor Porque siento este gusto y valor, presentarme entre gente sensata Al saber que de esto se trata, con licencia de nuestro señor Aquí estamos y a sus servidores, con cuernos de todos señores Y divertirles sería lo mejor ¡Suscríbete al canal! Muchos saben que este es mi destino, y en los ranchos ya se ha invitado Un versito también he brindado y me gusta servirle al vecino Muchos saben que soy campesino, que de todos requiero un favor Hoy me ocupan en esta labor, para hacerles aquí verserías Y brindarles también mis poesías Por licencia de nuestro señor, aquí estamos y a sus servidores Con cuernos de todos señores, divertirles sería lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quisiera ganar amistades con trabajo con un buen criterio Un renombre de ser hombre serio y atendiendo las necesidades Y en mis versos cantarles verdades, ser veraz y sentir el dolor Yo no canto como un ruiseñor, pero todos tenemos derecho Y yo siento que late mi pecho Por licencia de nuestro señor, aquí estamos y a sus servidores Y en mis versos cantarles de todos señores, divertirles sería lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy que tengo la oportunidad de brindarles mi humilde trabajo Repartiendo mis versos de agajo, el primero para la autoridad Porque vengo a ofrecer amistad a esta gente que veo alrededor Hoy me ocupan en esta labor, hoy me ocupan en esta labor Para brindarles aquí mi saludo Y aquí de mi talento me ayudo Por licencia de nuestro señor, aquí estamos y a sus servidores Y en mis versos cantarles de todos señores, divertirles sería lo mejor Y en mis versos cantarles de todos señores, divertirles sería lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la laguna! 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 Y paso por la Florida Que en esa tierra querida Rebrotan las serranías Cuando hago yo mis cuecías Como el tiro y el jardín Entre flores de jazmín Que vivan las rancherías Como el tiro y el jardín Esto lo digo en mi canto Lo digo con sinceridad El tepa me di con can Y mesa del palo blanco Y cantando yo me atranto Cantando les digo ahorita Decirlo se necesita Qué rollo se ha comentado Haciendo yo un saludado Y esta tierra bonita 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 Encontré listras de color Del cielo cayó un pañuelo La primera dice cielo La segunda dice flor La tercera dice quiero Dos palabras de tu amor La tercera dice vermija La tercera dice De lo La tercera dice Yo soy de los trovadores, en esta tierra de amor, en esta tierra de amor Yo soy de los trovadores, en estos alrededores, los canto con amor En esta tierra te cores, y que viva mi fulgor Y que viva mi fulgor Y que viva mi fulgor